Hola, todos mis queridos seguidores, bienvenido al canal de Heard of the Magazine. Barış Baktaş canto me entras miraba ya amur yüksel en los ojos. Todos los detalles de ustedes en este video. No olvides suscribirte a este canal y darle me guste a este video en este video en tez de pasar a este noticias. Una pareja muy comentada en el mundo de las revistas Barış Baktaş ya amur yükselse casaron una vez más con él. Grupo con sus momentos románticos. El evento que dejó Ueya en la noche fue el famoso actor Barış Baktaş mirando en los ojos de su novilla y amur yüksel y cantando una canción especial para ella. Los momentos amorosos de la pareja surgieron en un evento especial realizado en una distanteca. Barış Baktaş decidió darle una emotiva sorpresa en su novilla y amur yüksel tomando el micrófono durante los momentos en el escenario. Ese momento llamó la atención del público y se convertió en uno de los momentos que dejaron Ueya en la noche. Barış baktaş miró finalmente y amur yüksel y cantó su canción con una mirada emotiva. El ambiente romántico de la pareja cambió con la cálida y atmósfera del escenario hicieron que esa noche fuera magnífica. Y amur yüksel escuchó con emoción la canción de su amante y expresó su amor con la presencia en sus ojos estos momentos románticos que se defendieron rápidamente y traves de las tendencias sociales y se encuentran en los fans de la pareja. Siete aprensía el profundo amor y el romance de la pareja. Además, la expresión abierta de lo que la posa y amur yüksel con la canción en especial de Barış Baktaş tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por verme el video. Adiós. Te amo. Gracias.